Con 3600 reproducciones gano 102 pesos y con 6900 en un video normal de 3 minutos solamente gano 37.81 pesos. Los videos shorts si ganan dinero en la monetización normal de YouTube. Todos estamos emocionados por la monetización que ahora va a llegar para los shorts que es anuncios para los shorts cuando lo están viendo por medio de videos shorts y el bono de bonificación que ya llegaba para YouTube shorts. Pero en esta ocasión acabo de descubrir algo nuevo y que es que si tú haces un video short y tienes la monetización normal si puedes monetizar el contenido y aquí te explico cómo o te enseño cómo le tienes que hacer. Aquí te muestro un video normal de mi canal que tiene hasta la fecha 6900 visualizaciones y solamente ha ganado 37.81 pesos porque tiene el RPM muy bajo que es de 7 pesos. El RPM es bajísimo y solamente ha ganado 37.81 pesos con 6900 reproducciones. Este es un video short que supuestamente todos te dicen que no puedes ganar con video short en monetización normal. Yo no tengo monetización de fondo de YouTube solamente es monetización normal y como podemos ver solamente con 3600 reproducciones ya tiene ganado 102 pesos. Tres veces más que el video anterior porque el RPM aquí es de 40 pesos pero es un short. Vemos que es de 32 segundos es un video vertical y está ganando 102 pesos. Aquí como podemos ver tenemos otro short de 47 segundos en video vertical y solamente ganó 2 pesos con 12 y ya tiene 1200 visualizaciones. Y eso es porque no se ve en búsqueda de YouTube entonces la conclusión es si ganan los videos de short en la monetización normal como solamente si no se ve por short es decir tú creas el short pero si es un short entretenido que va a jalar por feed de short como vemos aquí está jalando por externas búsqueda de YouTube y videos sugeridos. Si jala por short no vas a ganar nada solamente si ganas por búsqueda de YouTube o externas es decir necesitas crear videos que lo busque la gente videos que la gente esté buscando y no videos de entretenimiento. Si están buscando si no tienes búsqueda de YouTube y aquí en primer lugar te aparece feed de shorts entonces no vas a ganar ni un peso.